Desde el año 2017 tenemos el sello de Ciudad Amiga de la Infancia y lo que queremos ahora, y lo vamos a conseguir, porque como bien dice Amparo, hemos hecho bien los deberes y estamos dispuestos a incorporar muchas más medidas, es renovar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia para 2023-2027. Hemos realizado ya un trabajo técnico hasta la celebración de esta reunión. Hemos recogido información con más de 1.200 cuestionarios en centros de educación primaria y secundaria que nos van a permitir, junto al trabajo técnico, elaborar el contenido de ese segundo plan municipal para la infancia y para la adolescencia. Y también nos ha dado mucha información de qué quieren nuestros jóvenes, qué quieren nuestros niños, para nuestra ciudad, del futuro que esperan para Cartagena. Valoran muy bien el trabajo que se ha realizado, sobre todo la participación que tienen a través del Consejo Municipal, con el pleno que hacemos habitualmente cada año y con las herramientas que tenemos a su disposición. Y ahora lo que queremos es que todavía estén más presentes en el día a día de nuestra ciudad, sobre todo lo que ocurre en sus calles, en sus barrios, en general en la ciudad. Y nos ha sorprendido porque tienen muy buena percepción y muy buena opinión, tanto de la actividad que generamos en el ayuntamiento como de lo que se está haciendo cerca de sus hogares. A mí no me gusta ser aspirante a nada, Amparo. Yo espero que se renueve. Por mi parte, vamos, ningún problema, pero Madrid son muy serios, conmigo también. La primera que me piden de todo es a mí. Sí, yo pienso que sí, pero vamos, es decir, habrá que esperar un pelín que sea oficial, que se hagan todo este proceso de evaluación y después que sea oficial. Pero vamos, yo creo que Cartagena ha trabajado bastante bien. Han sido para UNICEF un magnífico aliado del ayuntamiento. Bueno, yo estoy convencida de que cuando uno al final estudia, cuando llega el examen, está en las mejores condiciones para aprobarlo y sacar buena nota. Y me consta que el trabajo se ha desarrollado muy bien y que lo valoran muy positivamente. Es cierto, desde mi punto de vista, que Cartagena ha trabajado bien durante estos cuatro años como ciudad amiga de la infancia y son muchas cosas las que hay que destacar en su trabajo en favor de los niños y las niñas. A parte de que ha sido una época especialmente difícil y todos lo sabemos y me consta que desde aquí se ha trabajado porque hemos estado en contacto con ellos. Pero tanto el ayuntamiento, la alcaldesa o los concejales responsables como el equipo técnico han estado pendientes de las circunstancias que han tenido que vivir esos chicos y chicas durante todo este periodo. Además, tienen un importante papel los órganos de participación que tiene el Ayuntamiento de Cartagena, los órganos de participación infantil y adolescente, donde los chicos y las chicas se reúnen periódicamente con un buen trabajo, con un buen nivel de opinión y desde luego haciéndose, aún no siendo mayor de edad, pues teniendo opiniones razonadas y fundamentadas que a los adultos nos hacen quitarnos el sombrero. Y bueno, están terminando su segundo plan de infancia y adolescencia, donde se recogen todas las actuaciones en todo el ámbito municipal, no solo desde servicios sociales o desde educación, se dirigen a actuaciones que se pueden dirigir y pueden ser beneficiarios los chicos y las chicas que forman la infancia de Cartagena. Que, como he dicho antes, ya más de la mitad de los niños de la región de Murcia forman parte de una ciudad amiga de la infancia, son ciudadanos de una ciudad amiga de la infancia y desde luego Cartagena contribuye mucho en eso por su nivel de población, tanto infantil como general. ¡Gracias!